122 mil millas amigos y está a 92 mil pesos amigos mire, bonita que bonita mire los ríos son 17 pulgadas, bellísame de caro, es todo eléctrico, tiene quemacocos, motor 3.0 y buena amigos, buena, tiene fuerza esta camenta amigos, tiene 213 mil millas y está a 70 mil bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo aquí, estamos en manadero unos 15 minutos de encenada estamos aquí cada domingo vendiendo los caros para ustedes, muy baratos para todos aquí vengan a visitar, estamos al lado de Karimaj y el mayorista amigos, rumbo al abufador amigos como digo aquí hay muchos caros baratos y les va a gustar, espero que se queden mirar el vídeo hasta el final amigos y comenzamos bueno amigos aquí estamos con otra subaru 2011 Outback bella camineta mire, es una americana lista para el decreto amigos mire, bonita blanca de 4 puertas amigos mire, fíjense que bella está esta camineta mire hay que darle una vuelta por acá, tiene 122 mil millas amigos y está a 92 mil pesos mire, bonita camineta mire, automática, bella mire y también tiene su truck support y temporada disappointed amigos mire, paralord, anda aquí el suite consiguen para que estén mi cliente y cuando vayan a viaje mientras trabajas en su camina tram con emoción, eso es una gran cosa me gusta amigos, es mejor amigo mire acá atrás y vieron como se veía la camina, bellos hermanos, bellos hermanos mire como les pido, tiene reinos de aluminio con llantas de 17 pulgadas amigos mire, tiene 70% de vida todavía y están buenas mire, buenas mire pues mire acá está la de atrás, muchos no conocen de la Subaru, pero esas si son buenas amigos, para los que no conocen este es un día, vengan para acá a visitar al manadero, y aquí van a mirar que acá hay muchos carros de ventas amigos es un domingo hoy, con mucho sol, y mucha gente aquí amigos bella camioneta aquí, hay que echar una vista para adentro, a ver que miramos para acá amigos miren la puerta, y mirenla aquí, eso esta bella aquí miren, miren todo, ay que bello miren, wow como de madera aquí, miren el color de madera, bonito miren, y esos son como de crema, esos son cientos de tela no no, son de piel miren, ah si miren, bonito irá con su stereo, original ahí está amigos, automática, miren, oh si, miren, ah no, no, hay que hacer una vista para acá atrás miren, ah si el espacio miren, bonita amigos miren, bonita camioneta miren y aquí está todo bello, mira, muy muy bonita esa camioneta miren, me gusta mucho si aquí el dueño también tiene su página de Facebook, si quieren ir a visitarlo, se llama Autos Ruta 66 y está en Facebook, si esta está bellísima aquí amigos, como les digo, esta es una 2011 Subaru Advec 122 mil millas, de 4, que le llaman 4 wheel drive, y también está por 92 mil pesos amigos, baratita amigos pues mis amigos, aquí tenemos otra camioneta bella, miren, es una 2001 Ford Ranger americana pasa de resquetro, tiene título limpio y es automática, miren, belleza de camioneta amigos para la chamba, para el trabajo, para andar viajando amigos, miren, bonita, bonita está, tiene un motor 6 cilindros, motor 3.0 y buena amigos, buena, tiene fuerza esta camioneta amigos tiene 213 mil millas, y está a 70 mil pesos amigos, a tratar, miren buena para la chamba amigos, como les digo, tiene unas llantas de 15 pulgadas y buenas amigos, miren, para andar aquí, pues por la baja miren, el color es un azul perlo bueno amigos, y vamos a entrar, ahí, a como se mira acá adentro, miren, vamos a darle una vistaza por acá aquí estamos, miren amigos, órale miren, tiene haciendas de tela, tiene su estéreo original y es automática, miren, si amigos, esta es una chulada, miren, wow miren, buena para la chamba amigos para alguien que busca un carro aquí, usado, aquí estamos en mañanero, enciende todo lo que es barato amigos todo lo que, aquí se pone cada domingo, y a hoy, hay muchos amigos, miren, si darle una vuelta por acá hay muchos más, miren, y a la vuelta, hay más amigos, pero miren, ahorita, ahorita vamos enseñando a este de aquí, miren chulada de la cabeza amigos, si amigos, el número, si quieren, si quieren darle una llamada a esta persona del dueño aquí, es 646-137-1843, amigos, pero si amigos, aquí es demostrarnos todo, a ustedes todo lo que hay aquí en Ensenada, manadero, pues, y vamos a estar enseñándoles más caminos a ustedes amigos para que vengan aquí a visitar y digo, estas me gustan mucho aquí porque son baratas amigos, aquí son los dueños, aquí están listos para hablar con ustedes si quieren visitar aquí, aquí estamos cerca, como les digo, estamos cerca al Calimax y al mayorista aquí en manadero amigos, esta es la carretera rumbo a la bufadora, y aquí se ponen todos los amigos amigos es una 2014 Nissan Pathfinder, está importada, lista para poner a su nombre amigos esta tiene 6 cilindros, buena transmisión de USB, motor de 3.0 amigos, miren, chulada la camioneta, miren hay que darle la vuelta para acá, para que miren, que bella el color tiene, miren, es un color como gris metálico buenita que está, miren amigos, bueno pues esta me gusta mucho porque está, pues, lista para manejar amigos aquí en Baja California, miren, aquí estamos por manadero amigos, aquí cerca es al Calimax y al mayorista amigos, miren esta dicen que tiene una cámara de reversa amigos, miren, acá está atrás, ahorita la vamos a enseñar adentro como se mira todo eléctrico amigos, automático miren, las llantas son de aluminio, 18 pulgadas amigos, hay que meternos por este lado porque acá hay muchos carros pasando y aquí vamos a mirar para adentro amigos, hay que echar una vista para adentro, ahí está, así está abierta, así vamos a mirar aquí amigos, miren miren, miren, que chulada de carros, miren, ah miren, negro por adentro, cientos de tela, miren, ah miren, ahí está la cámara de reversa, miren, Ah, esa es una chulada, amigos Sí, es una 2014 Nissan Belleza, amigos, miren Automática Como les dije Sí, amigos Una vista para atrás, miren Ah, miren, lo siento acá Son de tres filas, miren O sea, aquí caben dos, cuatro, seis, siete pasajeros, miren No, chulada aquí, miren No, estas son Semi nuevas Pero bonitas, miren, amigos Ah, esta es una chulada, amigos, miren Me gusta mucho esta que mete, miren Wow Una vista aquí de lejos para que miren cómo están Sí, aquí se pone en este lugar, aquí en el manadero, amigos, miren Si quieren este El número aquí es 646-197-3009 Tiene 100,000 millas, amigos Originales Y está a 120,000 pesos Por si gustan venir aquí a conocer más de este lugar De estos carros, aquí estamos, amigos, miren Cerca de Maranero y Calimax Aquí también tenemos una 2015 Nissan Altima Americana Y también pasa el decreto, amigos Mira la chulada de este carrito Está automático, como les digo Cuatro cilindros El motor es 2.5 Y rines aluminios Miren, chulada de caro, amigos También tiene Los rines son 17 pulgadas Bellas de caros Bellas de caros, bellas de caros, miren Es todo eléctrico Tiene quema cocos También tiene aire cocinado Y vamos a mirar por adentro, amigos Vamos a ver, una vista por acá, amigos Aquí estamos, miren la entrada Pero aquí para la entrada le meto la cámara, miren Ahí está su stereo original Como les digo, es automática Miren la cabeza de caro, miren Wow Chulada de caros, amigos Chulada, miren Bueno, amigos, este caro está A 68 mil pesos a tratar Baratito, amigos Baratito, amigos Tiene 180 mil millas, amigos Y está bello este caro, miren Haciendo la vista Para la familia Para andar pasando por aquí Por Baja California Este carro sí me gusta mucho, miren Oh, bueno, buen carro Buen carro, buen carro, amigos Como les digo, aquí estamos En madenero Cerca de acá hay Max Y la mayorista, amigos Aquí al sur de Ensenada Y aquí encuentran muchos caros, amigos Por si un día quieren venir a visitar Aquí estamos, amigos Y miren Le doy una vista por acá También para que miren Los otros caros que hay acá, miren Vete qué pasa este micro Pero miren Allá hay más caros, amigos Si quieren ver más Aquí hay bochos Hay volkswagens Hay tacomas Hay de todo, amigos Mira, aquí se llena Hay muchos caros aquí Todos los domingos, amigos Aquí vengan a visitar En manadero, amigos Aquí los esperamos, pues Y hasta la próxima, amigos Saludos